...y de municipalismo y de financiación local. Un tema de especial trascendencia para todos los municipios de Andalucía y lógicamente de especial trascendencia para Linares, porque los datos económicos que ahora después vamos a trasladar pues son muy, muy interesantes y además el marco legal que permite La Patrica, que es precisamente la ley por la cual se pueden financiar y pueden tener a su disposición los diferentes ayuntamientos de Andalucía una cantidad importante que pueden autogestionar, pues como digo va a permitir durante este año 2018 en el presupuesto municipal tener una dotación importante para realizar diferentes políticas. Y además me acompaña Macarena García, la conoce ya en nuestra concejala de Cultura, Festejo, Educación y además es vicesecretaria general de la nueva ejecutiva del PSOE de Linares. Yo quiero, antes de presentaros, hacer una pequeña reflexión sobre la importancia que tiene para el Partido Socialista el municipalismo. Y es que ya son casi los 40 años los que desde la democracia venimos trabajando en los diferentes ayuntamientos, particularmente en Linares, sabéis que excepto en un mandato todos los demás años han estado gobernados por el Partido Socialista, pero no es importante el tipo de gobierno que haya en cada municipio con respecto a qué es lo que supuso la revolución del municipalismo en España. Y es verdad que el PSOE sí que está en el nacimiento de esa revolución y también en la conquista social de todos los espacios, especialmente el municipalismo. Esto es muy importante porque hay otros partidos, hay otras formaciones políticas que se les infla la boca, que se les llena la boca de hablar del municipalismo y luego no lo ejecutan. Y además, como yo voy a hablar en un momento con conocimiento de causa, puesto que soy vicepresidente de la Comisión de Presupuestos del Parlamento y veo cómo se negocian los presupuestos de la Junta de Andalucía en el Parlamento y cómo dicen una cosa y cómo hacen otra cosa los diferentes partidos, pues creo que es importante que nosotros tengamos algunos datos sobre la mesa para saber a qué nos estamos enfrentando cuando hablamos de la patrica. Y es que desde el año 2008 Andalucía ha estado dotada con cerca de 370 millones de euros para los diferentes municipios. Y para este año, para este año 2018, el Parlamento de Andalucía aprobó un presupuesto en los últimos días del año 2017 de cerca de 480 millones de euros para los diferentes municipios de Andalucía. A esa aportación que se hacen los municipios tenemos que sumar también una resta, una resta que nos viene por parte del Gobierno Central, del Gobierno de Manuel Rajoy. Y es que todo el mundo recordará cuando aquí se utilizaba el concepto de deuda histórica, que era una deuda que debía el Gobierno Central a los andaluces y a las andaluces, y ahora mismo estamos en un proceso igual. La infrafinanciación de parte del Gobierno Central hacia Andalucía está rozando ya los 5.600 millones de euros. Por lo tanto, los andaluces, las andaluces, tenemos que saber que estamos infrafinanciados, que tenemos cerca de 6.000 millones de euros menos de los que nos corresponden y, por lo tanto, hay muchas políticas, especialmente de empleo, especialmente sociales, que nosotros podríamos ejecutar desde la Junta de Andalucía, que podríamos ejecutar desde el Gobierno de la Junta de Andalucía y que no la ejecutamos porque el Gobierno de Mariano Rajoy, el ministro Montoro, nos está arrestando, está robando a los andaluces cerca de 6.000 millones de euros que nos corresponden por ley y además. Esa nueva deuda histórica hace que la financiación local tenga que tener un soporte para poder seguir manteniendo una serie de servicios en los municipios, como es el caso Linares. Y en ese sentido, además, la patrica no es común en España. Hay comunidades autónomas como Murcia, como Madrid, que no tienen un tipo de ley parecida a la patrica. Son comunidades, además, que están gobernadas por el PP y que tienen abandonadas a sus ciudadanos y a sus ciudadanas. Decía antes que iba a hablar un momento como vicepresidente de la Comisión de Presupuestos en el Parlamento de Andalucía. Y es verdad que allí, en la Comisión, nos encontramos habitualmente un sinsentido y creo que los Linares y las Linares deben saberlo. Esta ley, esta financiación que vamos a presentar a continuación y que va a estar dotada, como vais a ver, de una cantidad muy importante de dinero, hace que en el presupuesto unos partidos, los diferentes grupos parlamentarios, la apoyen o no la apoyen. Todos los Linares y todas las Linares tienen que saber que el PP, Izquierda Unida y Podemos se opuso, votó no a los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2018 en el que aparece esta partida de financiación para los diferentes municipios, pero especialmente para un municipio como Linares tan necesitado de una inversión potente para empleo, para poder ejecutar servicios sociales, para poder ejecutar servicios industriales, para tener Linares más posibilidades de desarrollar y salir, desgraciadamente, de la situación en la que nos encontramos. Y os digo esto porque es verdad que lo podemos consultar en el diario de sesiones, podemos consultar en el sentido de las votaciones, tanto en la Comisión Parlamentaria como también en el Pleno, pues el PP, Izquierda Unida y Podemos se opuso, votó no a los presupuestos de la Junta de Andalucía. Pero al mismo tiempo, nosotros en la Comisión vemos lo que nos dicen los alcaldes de los municipios de Andalucía y en Andalucía hay municipios que están gobernados por Izquierda Unida, hay municipios que están gobernados por Podemos y hay municipios que están gobernados por el PP. Y todos los alcaldes de esos municipios tratan de negociar con nosotros en el Parlamento que se aumente la partida destinada a la patrica, porque, por lo tanto, ellos podrán ejecutar con mayor libertad una cantidad mayor de financiación en sus propios municipios. Uno auténtico, sin sentido, el del Partido Popular, el de Podemos y el de Izquierda Unida con respecto a la patrica. Como casi todo el mundo sabe, es la participación de las administraciones locales en los ingresos de la comunidad. Y, como decía Daniel, algo de lo que en este caso los 97 municipios de nuestra provincia se benefician de una manera muy especial y también nuestra ciudad, que es lo que a nosotros más nos atañe y nos interesa. Y en una apuesta, pues, decidida, como decía Daniel, por el municipalismo desde la Junta de Andalucía. Hablar de socialismo es hablar de municipalismo y creo que la Junta en eso, como en otras cuestiones, está haciendo un esfuerzo más que considerable. También en cuestiones de empleo, en lo que a nosotros nos atañe, en los planes más 30 y menos 30, gracias a ese empuje y a ese apoyo económico de la Junta de Andalucía. Hay muchas cosas que se pueden estar sacando adelante en este municipio y también, como no, en la ley de dependencia, una ley de dependencia que comenzaba hace años ya con un 50 de financiación por parte del Gobierno central y por parte de la Junta de Andalucía. Y ahora es la Junta de Andalucía la que está soportando casi el 80% del coste de la misma. Y eso, tanto unas cosas como otras, de esta ciudad se está beneficiando muchísimo. Y creo que es muy importante, creemos que es muy importante desde la ejecutiva local, desde esta nueva ejecutiva local del PSOE, del INARE, visibilizar todos los esfuerzos que desde el Partido Socialista de Andalucía y desde la Junta se hace por nuestra ciudad, que son muchos. Y creo que este es, en definitiva, el objetivo de esta rueda de prensa, aparte de, por supuesto, todos los datos tan interesantes y tan verazos que nos va a dar Ángeles. Pero, como digo, yo en este caso estoy aquí hoy con Daniel y con ella representando a la ejecutiva y queremos hacer eso, hacer visible y contarle a todo el mundo todos los esfuerzos que desde este partido y desde la Junta de Andalucía se hacen por esta ciudad. Hemos empezado una campaña, parte de la ejecutiva provincial, con la idea de recorrer los rincones de nuestra provincia y explicar lo que es esa participación de las administraciones locales en los tributos de la comunidad autónoma a La Patrica, que muchas veces hemos oído hablar de ella, pero yo creo que hay muchos ciudadanos y ciudadanas que no la conocen. Antes de nada, por supuesto, yo quiero agradecer al secretario general, a la vicesecretaria de la agrupación de Linares y el hecho de que me hayan dado la oportunidad de estar aquí con ellos. No es la primera vez que vengo a Linares, pero si es la primera vez que hago una rueda de prensa contigo como secretario general. Y, bueno, hablaba Dani del trabajo que hacemos en el Parlamento. Yo creo que es poco visible en la provincia. Además, yo creo que es bueno que a lo mejor un día os vengáis los medios de comunicación allí al Parlamento y veáis allí in situ el trabajo que hacemos. Porque los seis parlamentarios que tiene Jaén, allí nos batimos el cobre, defendemos Andalucía, pero sobre todo sacamos mucho la cara y sacamos pecho también de nuestra provincia. Pero nos partimos allí bastante, en fin, el cobre, defendiendo todos los temas que, bueno, que desde luego afectan a la provincia de Jaén. Y es cierto que estamos haciendo un buen trabajo. Y, bueno, lo mismo la gente tampoco valora esto, pero tener un vicepresidente en la Comisión de Hacienda no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, porque efectivamente la ley más importante, la ley más importante que tiene el Gobierno andaluz es la ley de presupuestos. Y, bueno, pues el vicepresidente de esa comisión es Daniel Campos, un linarense, un jiennense. Y muchas veces, bueno, pues estas cosas están mal que lo digamos los parlamentarios, porque parece poco que nos ponemos nosotros, digamos, esa guinda o nos alabamos a nosotros mismos. Pero, bueno, es importante también que esta provincia sepa que tiene representantes que están en el Parlamento andaluz, que es la Cámara de todos los andaluces y de las andaluzas, defendiendo sus intereses. Y, bueno, y hoy queríamos hablar de la patrica. Lo primero es, y lo ha dicho Dani, ¿no? Han pasado 40 años de democracia, ¿no? Y en esos 40 años yo creo que los pueblos, en general, de toda España, han experimentado una transformación espectacular. Quizá, bueno, viendo un poco los que estamos aquí, somos relativamente jóvenes ya, algunos más jóvenes que otros, pero cualquiera que le preguntemos a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, y nos cuenten un poco cómo era la vida hace 40 años en nuestros pueblos, no tiene nada que ver. Con lo que hoy vivimos, ¿no? Por muchas cosas que haya que mejorar, pero no tiene nada que ver. Y ese cambio se ha notado especialmente en Andalucía y especialmente en Jaén. Yo creo que en nuestro 97 municipios han dado un salto de calidad innegable, la calidad de los vecinos y de las vecinas que han mejorado sustancialmente los servicios, las infraestructuras, que no tienen nada que ver con los que había hace cuatro décadas. Y a pesar de las dificultades que atravesamos últimamente, dificultades que tienen que ver con dos cosas, con la crisis económica, esa crisis que empezó hace muchos años y que parecía que iba a durar poco, pero que todavía colea porque todavía hay familias que lo están pasando mal, a lo que se ha sumado algo que es terriblemente injusto, ¿no? Y es que si no teníamos bastante en Andalucía con soportar esa crisis económica tan bestial, pues ha venido Rajoy a ayudarnos, por si no habíamos notado la crisis, pues el presidente del Gobierno y el Partido Popular han querido que la notáramos bien en Andalucía. Y entonces, bueno, pues todos los años que llevan en el Gobierno, para mí ya demasiados, por supuesto, pues llevan machacándonos, discriminándonos y asfixiándonos. Y, bueno, eso también es complicado y hay que ponerlo encima de la mesa, porque esa discriminación y esa asfixia nos impide hacer más políticas de las que hacemos y porque además no tiene ningún sentido. Cuando Rajoy y el PP machacan o discriminan a Andalucía no lo hacen a Susana Díaz, ni al Gobierno andaluz, ni al PSOE, lo hacen a los andaluces y a las andaluzas. Y esto es importante que lo sepamos, porque hoy hay 97 pueblos en la provincia de Jaén, vivos, y digo vivos porque hay un problema en España, del que no somos ajenos y es que además se habla ahora mucho, y es el despoblamiento de muchas zonas. Bueno, aquí hay 97 municipios muy vivos y eso no ha sido gratuito, eso ha sido porque ha habido una lucha detrás y sobre todo hay una lucha, por supuesto, de todos los vecinos, de las vecinas, pero fundamentalmente de administraciones. Y en esas administraciones han estado los ayuntamientos y la diputación provincial, la administración local, los alcaldes, las alcaldesas, los concejales, las concejalas. Ese trabajo que ha hecho la diputación provincial a lo largo de todos estos años ha impedido que muchos de esos pueblos o ciudadanos y ciudadanas abandonen esos pueblos. Por eso hoy tenemos 97 pueblos, algunos muy complicados, ahí está Santiago Pontones con casi 100 pedanías, pero ahí está, prestando servicio. Y sobre todo hemos logrado no solo que esos pueblos estén vivos, sino algo que yo creo que es más importante y es que viva donde viva un jienense, en esta provincia pueda tener las mismas oportunidades. Es decir, que hay un hospital en la Sierra de Segura, igual que lo hay en Linares, que es un municipio grande, que hay instalaciones deportivas en municipios pequeños de la Sierra de Máginas, al igual que lo hay en Jaén Capital. En fin, que al final hemos intentado lograr que uno pueda vivir donde quiera y que pueda tener los mismos servicios y las mismas oportunidades. Y no tenga todo el mundo que irse de los pueblos a las grandes ciudades en busca de esa calidad de vida. Y en esto, como digo, ha sido muy, muy importante el papel de las administraciones locales. El PSOE, y lo decía también vuestro secretario general, es municipalista, va en nuestro ADN. Bueno, no solo porque nuestro poder local es potente, nosotros gobernamos más de 60 municipios en esta provincia actualmente, sino porque además siempre que hemos hecho política la hemos hecho creyéndonos la administración local. Y hay muchas formas de creerse la administración local. La primera es creerse que los alcaldes y las alcaldesas y los concejales y las concejalas son imprescindibles para que sus pueblos progresen. Entonces, cuando tú te crees esto, pues obviamente defiendes el municipalismo. Digo esto porque, bueno, hemos visto también durante estos últimos años unos ataques frontales al municipalismo bestiales por parte del PT. Es decir, hay una reforma local que todavía no hemos conseguido derogar, pero que derogaremos, que lo que hace es atentar directamente contra la autonomía municipal, que pretende dejar a los alcaldes y a las alcaldesas como meras figuras decorativas y que incluso en su borra 2 planteaba la eliminación de los municipios de menos de 5.000 habitantes. ¿Os imagináis la provincia de Jaén si se hubieran cargado los municipios de menos de 5.000 habitantes en Andalucía? Bueno, pues estos señores son los que luego vienen a darnos lecciones de municipalismo. Y es importante porque la historia es importante y a cada cual tienen que calificarlo los hechos. Y en medio de todo esto, con esa crisis económica, con esa asfixia financiera y con ese machaque por parte del Gobierno de España, porque somos muy incómodos, hacemos políticas que a ellos les resultan muy incómodos, al final es obvio que ellos han utilizado la crisis como excusa para cargarse el estado del bienestar, para cargarse muchos derechos, muchas libertades, y lo han utilizado como excusándose en la crisis. En realidad no era la crisis lo que fomentaba esto, era su ideología, ellos son de derecha y además está muy bien ser de derecha, no hay que ocultarse, está muy bien, pero que los de derecha recortan derechos y recortan libertades en este país. Y entonces no vale que te escudes en la crisis. Y claro, mientras ellos se escudaban en la crisis, aquí en Andalucía manteníamos ese estado del bienestar y no solo lo mantenemos, sino que seguimos creando derechos. Ahí están las matrículas universitarias o la renta mínima de inserción. Es decir, entonces claro, si resulta que aquí nos machacan y hay crisis, y se siguen manteniendo el estado del bienestar y creando derechos, y vosotros desde España estáis vendiendo a bombo y platillo una recuperación económica, pero esa recuperación económica no va acorde con recuperar los derechos y las libertades que vosotros mismos habéis recortado, pues entonces blanco y en botella. La derecha en estado puro, quien pueda que se lo pague y quien no, que arre. Esa es la filosofía. Pues en medio de todo eso, el gobierno andaluz, que no lo ha tenido fácil para mantener el estado del bienestar, para mantener esas políticas que ha llevado de empleo, como lo ha citado también vuestra la vicesecretaria, en llevar los planes de empleo a todos los municipios, por cierto, sin excepción. El gobierno de España hace planes de empleo para Canarias, para Extremadura, pero para Andalucía no. Aquí los planes de empleo son para todos los municipios de Andalucía, independientemente de quién los gobiernes. Aquí no somos sectarios y esto también es importante. Pues a pesar de todo eso, aquí se han mantenido unos fondos que son incondicionados. La patrica. Lo primero que tengo que decir es que esto no existe en ninguna comunidad autónoma de España, garantizado por ley en ninguna comunidad autónoma de España. Es que es importante que esté garantizado por ley. ¿Por qué? Porque cuando te lo garantizas la ley es un derecho. Y ya no depende de si a uno le interesa, a otro no le interesa, ahora me viene bien, ahora hay presupuesto. No, no, es una ley y es un derecho. Bueno, pues ese derecho que hemos adquirido lo crea un gobierno socialista y lo crea en el 2008. Y del 2008 aquí son 367 millones de euros los que se han destinado a la patrica. Un fondo incondicionado. ¿Qué quiere decir que es incondicionado? Esto es lo más importante que tiene la patrica, porque es cuando te cree verdaderamente el municipalismo. Quiere decir que ese dinero va destinado a los ayuntamientos, a todos, por igual, que si en función de unos parámetros totalmente objetivos, y ese dinero lo puede destinar el municipio a lo que considere incondicionado. No va destinado a algo concreto, sino que lo que hace la Junta de Andalucía es decirle al alcalde, a la alcaldesa, al equipo de gobierno, mire usted, este es el dinero y yo creo que usted o que ustedes son los que mejor van a gestionar este dinero, porque son los que están en el territorio, porque son los que conocen los problemas de su ciudadano y su ciudadana y porque son los que verdaderamente tienen que priorizar en qué es lo importante para su municipio. Bueno, pues esto es muy importante. Se lo pueden ustedes preguntar a cualquier alcalde o alcaldesa, porque al final los que están en el territorio, aquí yo creo que los tres que estamos aquí sentados han tenido responsabilidades locales, al final sabemos que hay prioridades que a lo mejor no se ven si te vas a Sevilla o a Madrid, pero que cuando tú estás en tu pueblo hay prioridades que desde luego hay que sacar adelante. Y esa prioridad algunas veces es algo tan sencillo como una farola que parpadea y da en la ventana de una habitación y un niño no puede dormir. Pues es tan sencillo como eso, pero esas prioridades las ve un alcalde o una alcaldesa o un equipo de gobierno. Pues estos fondos que se destinan de manera incondicionada son los que han permitido a los municipios, bueno, pues atender sus necesidades. Y son, lo decía también Daniel, estamos hablando de 480 millones de euros que mantiene la Junta anualmente, en un momento complicado, con ese déficit de financiación que tenemos y que desde luego lo hace contra viento y marea. Bueno, pues de esos 480 millones de euros, en el caso de la provincia de Jaén, nuestros 97 municipios en el 2018 van a recibir 45 millones de euros, para ser exactos 44,7 millones de euros. Nuestra comarca, la comarca noroeste, que es la que estamos, ha recibido a lo largo de toda la historia, desde el 2008 hasta aquí, más de 50 millones de euros de los fondos de La Patrica, los municipios de la comarca noroeste. Linares, a lo largo de todo este tiempo, de esos 50 millones, ha recibido cerca de 24 millones de euros de esa patrica. Y en el caso de Linares, digo, porque como estamos aquí, me imagino que esos datos os interesarán más, pues fijaros, desde el 2008, que recibieron la primera partida de La Patrica, que era 432.000 euros en el 2008, al 2017, que han recibido 3.150.000 euros, ha recibido Linares de La Patrica. Esto se dice así muy fácil, pero valorar esos 3.150.000 euros económicas, manteniendo el estado del bienestar, creando derechos y con una infrafinanciación injusta por parte del Gobierno de Rajoy. Esta es la verdadera esencia de por qué uno se cree el municipalismo, porque a pesar de todo sigue manteniendo estos fondos que son importantes para nuestra provincia, para todos en general, pero yo creo que para nuestra provincia, que se caracteriza por tener municipios pequeños, más de 50.000 habitantes, está Linares y Jaén, el resto de municipios, la mayoría son hasta incluso menos de 20.000 habitantes, la mayoría de los municipios que hay aquí, creo que 82 de los 97 son menos de 10.000 habitantes, pues podéis imaginar lo importante que es para nosotros. Por eso nosotros vamos a decir alto y claro, alto y claro, que el Gobierno andaluz es el gran aliado de los municipios de Jaén. Y desde luego decir andalucía es decir municipalismo convencido, con hechos, porque luego están los municipalistas de Boquilla, que son estos que vienen a darnos lecciones de municipalismo, entonces vienen aquí. Entre ellos, desde luego, el que se lleva la palma es el Partido Popular. Dependiendo también de la época del año, porque estos van por temporada, pues en fin, a veces le da por defender unas cosas, otras por otras. Pero bueno, hay veces que llegan los días señaladitos, como decía Raimundo Amado, y estos se visten de municipalistas y ahora se ponen, hacen campañas y entonces le piden a la Junta de Andalucía que incrementen. Hablar aquí en Andalucía, de que destinemos más dinero a la patrica. Si ustedes en Madrid o en Murcia, donde gobierna, destinan cero euros, que es que no hay que hacer cálculo, cero. Cero euros. A los municipios. Entonces, vamos a empezar por ahí. Segunda parte. El PP pide más dinero para la patrica, pero al mismo tiempo, como decía Dani, nos deben casi 6.000 millones de euros ya. Es que además, cada año, como además no reforman el sistema de financiación, que es injusto, pues cada año, para que os hagáis una idea, son entre 850 y 1.000 millones de euros los que pierda Andalucía. Los andaluces y las andaluzas. Esto no es una cuestión política. Esto es que, en fin, yo algunas veces que, en fin, yo soy socialista, que la gente lo tiene claro. Y obviamente voy a defender al gobierno de la Junta de Andalucía porque creo en lo que hace. Hay muchas cosas que mejorar, pero yo creo en lo que hace. Ahora, como andaluza, a mí me indigna. Me indigna que por cuestiones políticas un señor que es presidente de todos los españoles, también los andaluces, nos discrimine de esa manera. Es que esos 6.000 millones de euros sirven para que mejoremos la vida de la gente. La vida de la gente. Y lo que ese señor hace no es una revancha contra un gobierno socialista. Lo que hace es una revancha contra los andaluces y las andaluzas seguramente porque no lo votamos. Y esto es, de verdad, a mí me parece un poco indecente, vamos. Es que es indecente. Bueno, pues, estos señores se permiten el lujo de decir, nos comentemos la patrica, pero al mismo tiempo nos deben 5.522 millones de euros. Y hacen unos presupuestos generales del Estado. Por cierto, ridículos no. O sea, es que no tienen ni nombre. Nos han machacado quitándonos el 36% de la inversión en los últimos presupuestos. Bueno, los de Jaén son los peores presupuestos del PP de la historia para la provincia de Jaén. ¡De la historia! Y mira qué monstruo historia, que los ocho años de Aznar no se nos van a olvidar nunca. Pues creíamos que aquello era insuperable. Pues ha venido Montoro. Oye, con Fernández de Moya allí. El dúo letal para Jaén. Montoro-Fernández de Moya. Dos jienenses en el Ministerio de Hacienda machacando a la provincia de Jaén para que se le cayera la cara de vergüenza a todos los del PP de esta provincia. Para que se le cayera la cara de vergüenza. Porque viven aquí y saben los problemas que tenemos aquí. Y aquí hay gente, como la Diputación Provincial, como la Junta de Andalucía o como los ayuntamientos, dando la cara todos los días, ¿eh? Y que vengan estos señores aquí a hablar de patrica. Y bueno, y el colmo de los colmos de la patrica es que nos pidan que incrementemos la patrica y mantiene el mismo señor Montoro la regla de gasto. La regla de gasto, para que lo entendáis, es muy sencillo. Aquí hay un montón de ayuntamientos que han hecho sus deberes. ¿Qué quiere decir que han hecho sus deberes? Que a pesar de toda la crisis han trabajado para sanear sus ayuntamientos y para tener superávit. Bueno, pues esos alcaldes y esas alcaldesas, son muchos, ¿eh? Muchos. Estamos hablando de cerca… No sé deciros el dato, no lo voy a decir porque me voy a equivocar. Pero sé que hay mil millones de euros en toda Andalucía de superávit en los ayuntamientos que esos alcaldes y alcaldesas que han hecho bien su trabajo no se pueden gastar porque el gobierno de Rajoy mantiene una regla de gasto que dice que a pesar de tú haber hecho tu trabajo como alcalde y como alcaldesa y haber saneado tu ayuntamiento, ese dinero de más lo tienes que destinar a pagar deuda a los bancos. Esto es muy sencillo, esto es la derecha de beneficio. Es decir, entre la gente y los bancos, los bancos faltaría más. Y ahora tú le dices a esa alcaldesa que ha hecho sus deberes, que ese dinero que tiene de más que lo podría gastar en servicios para sus ciudadanos, en planes de empleo para sus ciudadanos, en infraestructuras para su municipio, en lo que sea para su gente, no tiene que apagar deuda a los bancos, que estarán muy necesitados los bancos. Y esta es la realidad que tenemos. Entonces, ¿cómo quiere el gobierno o el PP de Jaén o de Andalucía que aumentemos la patrica? Si ese aumento de la patrica iría para los bancos. Y usted no. Además hay un compromiso firme por parte de la presidenta de la Junta de Andalucía. En el momento que quiten la regla de gasto, aumentamos la patrica. Sencillo, ¿verdad? ¿Por qué no quitan la regla de gasto? Pues lo voy a decir yo, ¿por qué no quitan la regla de gasto? Porque los ayuntamientos le están lavando la caura a la deuda que mantiene el Estado. Esa es la única realidad. El Estado se está valiendo de las cifras de los ayuntamientos para tener sus cifras, que ellos sí que no cumplen, para luego presentarlas a Europa. Y esta es la realidad. Entonces, esto de que vengan aquí a darnos lecciones de la patrica, pues la verdad, en fin, es un poco llamativo. Y luego, hombre, y obviamente la reforma local de la que ya he hecho mención. Así que, en este punto, y yo voy terminando, solamente yo quiero decirle al PP que si en algún momento de su vida ha sentido un escalofrío de municipalismo, pues puede ser que lo haya sentido alguna vez en su cuerpo, un escalofrío que le haya corrió por las venas esto del municipalismo, pues lo que tiene que hacer es muy sencillo, exigirle al Gobierno de España que acabe con la injusticia de la regla de gasto y que acabe con la injusticia de la infrafinanciación a esta tierra y a esta gente. Porque es una vergüenza que el PP obliga a los ayuntamientos a darle dinero a los bancos. Ya está bien de beneficiar a los de arriba, ya está bien de beneficiar a las corporaciones financieras, a las grandes fortunas, ya está bien de beneficiar a los defraudadores fiscales, que es que esta es la marca del PP. Ya está bien, ya está bien. Hay gente pasándolo mal. Ya está bien. Y por último, bueno, pues en esta comarca hay alcalde del PP, le aseguro… Hay poco alcalde del PP en esta comarca, pero los alcaldes del PP que hay, en público no. Pero en privado les aseguro que desde luego celebra, aplaude y reconoce a La Patrica. En público no lo pueden hacer, obviamente, además con el salió que tienen, como para ponerse ahora encima a decir las cosas buenas que hace el Gobierno de Andalucía. Pero le aseguro que en privado reconoce. ¿Y saben por qué lo reconocen? Porque saben que sus compañeros, su alcalde y alcaldesa de otras comunidades autónomas no tienen estos fondos. No lo tienen. Y ellos sí lo tienen aquí, aunque no lo puedan reconocer públicamente. Así que, desde luego, al PP tanto de Andalucía como al PP de Jaén, si tuvieran un poquito de honestidad política, un poquito nada más, yo ya no les pido que reconozcan el trabajo que está haciendo la Junta de Andalucía y el esfuerzo. Pero sí les voy a pedir que desde luego dejen de hacer campañas, que dejen de ser hipócritas, que dejen de ser cínicos, que dejen de engañar a la gente. Y que si verdaderamente creen en los pueblos, se pongan a trabajar. Y le pida a su Gobierno, que es su Gobierno, que está gobernado por el Partido Popular, que de luego arrime el hombro, que nos pague lo que nos debe y que nos deje lo que tenemos saneado, gastarnos lo que nos dé la gana, que no es otra cosa que las necesidades y los intereses de nuestros vecinos y nuestras vecinas.